Actualmente Tamiagua es considerado el municipio con mayor población afrodescendiente a nivel estatal. El último censo dio como resultado a 7,462 habitantes que se consideran afromexicanos. Uno de los puntos claves en donde podemos constatar la raíz negra que corre por nuestras venas es en la isla del Ídolo, en Tamiagua, Veracruz. Quédense con nosotros que aquí comienza Orgullo Veracruzano. Nos encontramos en lo que fue un panteón prehispánico. Aquí se le daba sepultura especial a gobernantes o sacerdotes. Incluso se cuenta o se cree que desde Cozumel y otros puntos llegaban hasta este lugar para dar sepultura a personajes de élite. El nombre de este lugar se conoce como la isla del Ídolo y es una comunidad que pertenece al municipio de Tamiagua y precisamente lleva este nombre por las figuras de cerámica y de otros materiales que aquí se han localizado. Todos estos vestigios pertenecen por supuesto a la cultura huasteca. Posteriormente con la llegada de los españoles, este se vuelve un asentamiento para los esclavos africanos que venían con ellos. Este día estamos en la isla del Ídolo. Estamos visitando las ruinas prehispánicas que hay aquí de la cultura huasteca. Fue un cementerio prehispánico donde se enterraban a los caciques de la región y de algunos otros lados. Por eso durante mucho tiempo han aparecido esqueletos con sus ofrendas alrededor de ellos. Se han encontrado algunas piezas arqueológicas, les llaman viejitos, son unas figuras de una roca muy sólida y tienen una figura de un viejito encurvado con un bastón. También hemos tenido representación de algunas diosas de la fertilidad porque muestran sus pechos y algunas características de sus vientres. Estas son figuras de la fertilidad. Hay caritas, hay silbatos, han encontrado muchos silbatos que se ocupaban, vasijas para hacer ofrendas. La cultura prehispánica que aquí se encontraba era la huasteca. La huasteca se extiende prácticamente a cuatro estados. Y aquí se tiene información que es la cuna de la huasteca. Lo importante es que nos hacen conocer quiénes somos. Con la llegada de los españoles, el indígena se va hacia la sierra, se prohíbe la estancia de los indígenas y eso nos corta un poco la cultura que teníamos. La mayor parte del producto que se captura dentro de la laguna es el camarón. Es el que tiene más demanda, más costo hacia los pescadores. Es donde se llena un poquito más la caza, con la economía, donde se asiste más a la familia. La captura del camarón se procede desde hace más de 500 años. Tenemos un sistema de producción que es milenario. Y se sigue preservando ese tipo de artes de pesca del camarón mediante unos sistemas maderables que son hechos por parte de los mismos pescadores. El sistema que tenemos de captura del camarón es en la noche, oscurece el agua y el camarón se levanta del suelo de la laguna y empieza a caminar con la corriente. Es cuando llega a los mataderos que tienen las charangas. Y ahí es donde se captura de ese tipo ya muy antiguo. Posteriormente, las lanchas pasan a recogerlo desde lo que es el municipio de Tamiagua hasta esta parte de donde estamos, que es la isla del ídolo, que es donde se captura la mayor calidad de camarón, lo más grande que existe dentro de la laguna, lo más consistente en camarón y en sabor. Soy pescador y estoy muy orgulloso de eso y lo digo con mucho orgullo. La verdad, me encanta. Tengo toda mi vida pescando. Todo lo que se concede a mariscos, especies de la laguna, siempre lo hemos hecho. Tamiagua en Huasteco se traduce como lugar de mucha agua. Y allá por el siglo XII fue considerado como el imperio de la cultura huasteca. Nosotros nos vamos con un excelente sabor de boca porque comimos mariscos en todas sus presentaciones y además de muy buena calidad. Ojalá les guste este material y lo compartan. A nombre de la producción de Orgullo Veracruzano, muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!